Hoy Sevilla es la que pone el guiso del día, María José Fernández, a ver. Y un guiso del día paz para entrar en calor, porque si con estas alubias que nos va a preparar Ramón no se entra en calor, yo creo que no entra nadie. Ramón, cuéntame el nombre del plato que ya el sudor ya se me cae por la frente. Hola, buenas tardes. Pues mira, vamos a hacer unas alubias rojas con chorizo de jabugo, costilla ibérica, nuestra panceta curada ibérica. Y bueno, una serie de verduras y una clave, la cebolla lleva pinchados clavos. Uy, ese es el secreto. Ese es el secreto, exactamente. Bueno, pues paz, dentro de unos minutitos vamos a hacer este plato, que es un plato de otoño, que las temperaturas bajan ya y nos tenemos alimentados. A ver si de verdad bajan y si no, nosotros vamos a hacer que bajen a base de potaje y de guiso. Que nos gusta un cuchareo, eh. Ahí está, ahí está, lo echamos de menú. Oye, Ramón, yo estoy viendo aquí una lista, una lista de huevos. ¿Por qué tanto huevo aquí? Cuéntame. No me mires así con esa cara que me da que me asusta. Porque una de las claves de nuestra carta son los huevos. ¿Los huevos de Ramón? Los huevos de Ramón, por ejemplo. Los huevos de Ramón, los huevos de Ramón Premio, los huevos del abuelo Justo, los huevos de Álvaro. Luego te cuento para las alubias y los huevos de Ramón. Y los huevos, bueno, nos encanta, nos encanta esa mezcla maravillosa en esta tarde de otoño. Ya está Ramón en tres fogones de la basería de San Lorenzo, María José, con esos primeros ingredientes. Exactamente, porque queremos ver paso a paso la elaboración, porque además Gracia, que es la que nos va a cocinar, el secreto del plato está justo al principio. Quiero verte con esa cebolla, con esa que nos ha dejado tan sorprendidos. ¿Dónde le pones el clavo? A ver que yo te vea. ¿Pinchaba la cebolla? ¿Vale? Se pone el clavo para darle así un poquito más de sabor, ¿no? Sí. Pues quiero que me cuentes cómo se elabora el plato. Tenemos ya un tomate, tenemos ya el ajo, cuéntame. Refreímos el tomate, el ajo, la cebolla. Ahora cuando esté un poquito hecho, echamos, añadimos el chorizo. Ven, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, lo vamos a ir echando, porque es un plato, un plato de invierno, un plato de calorías, como estamos viendo. Porque ahí es lo primero que está ya el chorizo, la costilla, no nos andamos con chiquitas. La panceta ibérica, partida, troceada y cocina ibérica, ¿vale? Se resfríe todo, un poquito. Es cierto, gracias, que también hay que completarlo con otras verduras, que no es solamente el tomate, la cebolla, vemos aquí otros ingredientes. Ponemos zanahoria que va a rodajas, patatas a casco, que se suele resfreír un poquito porque coge más sabor, ¿vale? ¿Cuánto tiempo dejáis este sofrito para que vaya cogiendo, como tú dices, ese sabor tan de invierno, de frío? Unos minutos, nada más, ¿vale? Y abrimos el laurel. Es un plato muy característico de estas fechas, ¿no? Sí. Y añejo, ¿eh? Y una vez que está hecho el sofrito, gracias, se añade la legumbre, ¿vale? Alubia roja, ¿no? Sí. Mira cómo suena, pat, mira cómo suena. Mira cómo suena. Todo esto es el aceite. El agua. Ahora ya lo... Añadimos el agua y ya poco más tiene este plato, ¿no? Un poquito de sal. Y ahora lo ponemos a cocer, primero a fuego fuerte, y una vez que empiece a hervir, lo bajamos y se va haciendo a fuego lento. Así siempre sale mejor. O sea, que este es... El plato es así de sencillo y es un plato que aporta mucha caloría, ¿no? Sí. Pues vamos a dejar el plato para, como ves, es muy sencillo. Es un plato de otoño, Ramón nos está esperando, porque tiene más platos que presentarnos, que enseñarnos, aunque este es el principal. Yo estoy deseando de ver la mesa que nos ha preparado, porque nos presenta ya platos para comer en invierno, con el frío, ya que estamos deseando que llegue ese frío, ¿verdad que sí, Ramón? Sí, es verdad, ¿eh? Totalmente. Hola, Paz. Hola. Buenas tardes, buenas noches ya, casi. Hemos preparado el plato. Cosas de invierno, de frío, que nos hagan coger calorías y que no... Se nos hace la boca agua, ¿eh? Y un poquito también. Oye, Ramón, yo lo que quiero ver, porque exactamente, Paz, es un oscilito, porque aquí, fíjate, y ha mojado pan, imagínate. Mira, quiero que me enseñes los platos que tenemos, pero el primero, vamos a desvelar, Paz, porque cómo han quedado esas alubias rojas, ¿no? Ahí está. Está aquí, ¿no? Ahí está, ahí está. Mira, mira, mira. Las alubias rojas fantásticas, con la costillita, con el choricito, con la panceta. Con todos sus aviones. Vamos, que si hace ahora mismo, si hiciera 5 grados, no comíamos la olla entera, ¿eh? Si no lo vamos a comer con 20, pues imagínate con 5. Pero todavía no. Además, nosotros siempre usamos mucho las frutas y las verduras de otoño, ¿no? En esta época, las tagarninas, la alcauciles, la batata, el membrillo, en fin, todo lo que es de esta época, aparte de las sopas de pan, ¿no? A ver, cuéntame, ¿esta es una sopa de pan? Una sopa de ajo, con su huevecito cuajado, la sopa de tomate, el cocido de tagarnina, con los garbanzos, con los chícharos, con su pringaita, y luego de postre, pues la batata asada, la compota de membrillo, ahí tenemos la calabaza también, que hacemos unos cocidos de calabaza con habichuelas fantásticos, habichuelas judías verde planas, para que... Para diferenciar, ¿por qué no entorzar? Ahí está, ahí está, igual que he dicho antes, chícharos, que los chícharos son la alubia blanca. Es verdad, que eso, por ejemplo, en la parte de Andalucía Oriental, pocos se conocen como chícharos. Efectivamente. Y los huevos, ¿no? Y que no falten los huevos. Fíjate tú, qué bodegón, pa, yo es la primera vez que veo un bodegón en el que me plantas. De cobran. Los huevos. De escenas de huevos. ¡Paya! La verdad es que es una de nuestras cosas más clásicas dentro de nuestra carta fija, digamos, ¿no? Porque todos los bichos y demás van cambiando en función de la temporada, pero los huevos son básicos. Yo estoy hablando de los huevos, pero yo es que se me hace la boca de agua y yo tengo que probar. Vas a tener que probar porque, vamos, segundito nos queda para ver ese plato, bueno, el que has cogido por ahí. Un visito, un visito de cuchara. Ay, 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 me dejo usted. Con la calor, con la calor que hace de momento. Sin palabras, yo estoy con la mascarilla. Qué cosa más bien. Pero desde luego apetecible, ¿eh? En esta época. Que nos vamos, que el lunes más estamos aquí de vuelta con Andalucía Directo. Ahora, cómetelo, Enrique Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!